Muchos son los homenajes, conciertos, documentales y entrevistas que Rocío Carrasco hace en nombre de Rocío Jurado e incluso un museo para Rocío Jurado en el cual Rocío Carrasco recibirá dinero del Ayuntamiento de Chipiona. Todo esto ha dado mucho que pensar, ya que sí, hay que reconocer que Rocío Jurado era una gran artista. ¿Pero qué pasa con Pedro Carrasco? ¿No se merece homenajes? ¿No se merece un museo? Me gustaría recordar una noticia del 11 de julio del año 2017, ya que en esa fecha el padre de Rocío Carrasco, Pedro Carrasco, campeón mundial de boxeo en la categoría de pesos ligeros, fue homenajeado en Chipiona e incluso le pusieron una calle a su nombre. A este homenaje a Pedro Carrasco, Rocío Carrasco estaba como invitada y no acudió, ya que parece que Rocío Carrasco lo tiene en el olvido. ¿Por qué creéis que Rocío Carrasco no le hace homenajes a Pedro Carrasco y sí a Rocío Jurado? ¿Cuál creéis que es el motivo? Deja tu opinión en la caja de comentarios, pero antes es importante que le des al like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.